¿Qué es la Universidad de La Punta? Nosotros contribuimos con todas las iniciativas que tenemos en la Universidad de La Punta, desde ajedrez, olimpiadas, las cosas que hemos hecho en nuestra agenda digital, incluso también tenemos historia de cómo empezó el observatorio astronómico en San Luis, de nuestro parque astronómico que tenemos ubicado en el campus de la Universidad de La Punta y de esa manera acercamos a la gente lo que nosotros hacemos en el trabajo diario de la Universidad de La Punta. Vamos a traer el rincón de contextos para que los niños puedan venir a visitar el diario, para que puedan recibir de parte de las lectoras una linda tarde, una linda mañana de lectura de cuentos. Y bueno, queremos contribuir con eso, queremos contribuir con la cultura, con el placer de leer y bueno, vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas desde la Universidad porque nos parece muy valorable que la gente pueda seguir leyendo, pueda seguir accediendo a los libros y que el conocimiento esté a la mano de todos.